Bueno, pues nos encontramos con Claudia Horta, sommelier y propietaria de Casta de Vinos. Claudia nos va a platicar acerca de las recientes preseas que ganó México en el concurso internacional de Bruselas. Pues es un placer para Casta de Vinos, pues que este tipo de noticias las puedan difundir y que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tengan un poco sobre todo de conocimiento de qué se trata lo que es el concurso mundial de Bruselas. En el concurso mundial de Bruselas participan 50 países, en esta ocasión participamos 9,080 etiquetas. Casta de Vinos es una vinícola de 3,200 cajas, es una vinícola subterránea que se encuentra en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Y pues lo que queremos nosotros darle a conocer al mundo es que México y Baja California está haciendo vinos con unos estándares de calidad que rige la OIB, la Organización Internacional de la Viña y la Vid. O sea, Casta de Vinos en este año ha sacado 11 medallas en concursos internacionales, los cuales nos avalan de que nuestros vinos, 8 de ellos han sacado medallas entre oro y plata, pero hoy en día Casta de Vinos 28 medallas son las que nos avalan. Y eso habla de una vinícola que lo que está buscando es hacer vinos de calidad, no vinos de cantidad. El vino no se hace con recetas, señores, se hace con pasión.